Y bueno, en el libro no solo tocas el tema del espacio físico, sino también dices que se puede ordenar el tiempo Sí, gestionar mejor tu tiempo Exacto A mí es una de esas cosas que todo el mundo me pregunta, ¿cómo llegas a todo? ¿Cómo lo haces todo? Yo vivo en Madrid y no tengo ni padres, ni abuelos, ni nada cerca, ¿vale? Y tengo una niña pequeña y la verdad es que entre mi marido y yo gestionamos muy bien este tiempo Y bueno, nos da tiempo a hacer de todo Entonces yo creo que el problema es que primero perdemos muchísimo tiempo viendo el teléfono móvil, ¿vale? No estamos nada conscientes en lo que hacemos Cuando tú te pones a limpiar el baño, estás limpiando el baño, hablando con tu pareja Mirando de vez en cuando el grupo del colegio de WhatsApp, diciéndole no sé qué al niño Y entonces claro, limpiar el baño no tarda 5 minutos, tarda 25 o 30 como poco Entonces yo creo que hay que empezar también a vivir de manera más consciente Y para una persona que te esté escuchando y que tiene la casa hecha una leonera, ¿no? Como se suele decir, ¿qué consejos básicos le puedes recomendar? Ahora, para que se ponga a mí mismo Lo primero, ponerse a tirar Eso es lo primero, desprenderse de cosas ahí Sí, todo lo que es tirar, quien dice tirar, dice donar Sí, claro Ponerte primero por la parte de las que menos te duela Una parte que duele el quito es la ropa, ¿no? Pues empiezas a ver, esta camistana me la pongo desde hace 10 años, esto no me vale, esto no me cierra Esto que hace aquí Y quédate solo con lo que quieres quedarte El segundo truco, desde ese momento que decidas empezar a tener una vida más ordenada No dejes que entre en tu casa nada que no quieras tener Entonces tú, por ejemplo, vas al buzón y están todos los folletos de publicidad Si no los vas a mirar, déjalos directamente en el cubo de papel O has ido a un cumpleaños o te han regalado una taza de publicidad Si no la quieres, no la cojas Si vas a la farmacia y te dan una muestra de perfume que sabes que no vas a usar La cojas y dices, no, gracias Ah, mira Y con esos dos trucos mejoran mucho las cosas Ya empezamos a dar el primer pasito, ¿no? Para encauzar el tema Exacto Oye, ¿y alguna anécdota que te haya ocurrido en estos procesos de poner orden? Tanto personal como alguna colaboración, alguna vez Bueno, pues alguna vez me ha salido un ratón en un garaje Gente que desencuentra alfombras que llevan perdidas años y siglos Bueno, hay de todo, pasan de todo Pero bueno, eso, por si se que aparecieron unos ratones en un garaje fue de morirse Y bueno, tengo una clienta que hacía muchísimo tiempo que no encontraba una alfombra Y que iba haciendo la realización en su casa, pues apareció esa alfombra O sea que eso también te haría para otro libro, ¿no? Para un segundo libro de anécdotas Sí, 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 tengo muchas anécdotas Muchísimas gracias, sí, 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 sí